¿Qué onda, Minesa? ¿Listo? Listo. ¡Vámonos! ¡Eso! ¿Quién? Desde que vi tus ojos me enamoré Me enamoré, me enamoré Desde que oí tu canto sabía que No había manera de abandonarte, mi amor Porque toda la luz y color de un cielo azul Haces brillar, eres tú, mi religión A veces me pregunto por qué me alejo De todo el día mi misteriosa inspiración Siento un dolor, un amargo arrepentimiento Tú eres mi hogar La religión es mi existir, eres tú Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte, mi amor Música tú, mi perdición Una vida no basta para entregarte, mi amor Desde que vi tus ojos me enamoré Me enamoré, me enamoré En tu primer abrazo recuerdo que Mi cuerpo vivo y tendró la voz Porque todo en este universo cobró razón En mi existir, eres tú Mi religión Eso Eso es eso Eso es eso A veces me pregunto por qué me alejo No te necesito por qué me alejo No te necesito por qué me alejo No te necesito por qué me alejo Siento un dolor, un amargo arrepentimiento Tú eres mi hogar La religión es mi existir, eres tú Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte, mi amor Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte, mi amor Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte, mi amor Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte, mi amor ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! Una vida nueva se nace, para que todito mi amor ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! Una vida nueva se nace, para que todito mi amor ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! Una vida nueva se nace, para que todito mi amor ¡Ay, me enamoré! Una vida nueva se nace, para que todito mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré, ay, me enamoré Ay, me enamoré, me enamoré, me enamoré Una vida no basta, una vida no basta Para darte tus dichos, tus dichos, mi amor No basta, no basta Una vida no basta, lo sé, para darte tu dolor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Una vida no basta, lo sé, para darte tus dichos, mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Una vida no basta, lo sé, para darte tus dichos, mi amor Ay, me enamoré Ay, me enamoré Ay, me enamoré